Quien es Elizabeth Milagros Chaguares Arpasi, la falsa ingeniera y jefa de este millonario proyecto. Una moquehuana de 34 años que se reunió dos veces con Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno, pero que hoy el candidato de Somos Perú niega a conocer. En plena segunda ola, entre enero y marzo, han fallecido 10.237 peruanos, sin camas UCI, sin vacunas y sin oxígeno que les permita sobrevivir. La actual demanda por oxígeno en Perú es de 450 toneladas diarias. Esta imagen, con filas y toneladas de fierro color verde, es la más cruda de toda esta pandemia. ¿Pero cómo es posible que en un país que requiere oxígeno, la empresa privada le quiere donar una planta de oxígeno, la quiere donar, y simplemente la reacción es no. Hemos hecho un proyecto con la Universidad Nacional de Ingeniería, nos van a construir 47 plantas, pero al día de hoy no tenemos ninguna. Pilar Massetti, la ex ministra de Salud vacunada en su casa, anunció el 20 de enero pasado que la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, fabricaría 47 plantas de oxígeno medicinal, 30 serían colocadas en hospitales, y 17 serían movibles. Se pagó 114 millones de soles. En febrero se entregarían 18, pero eso nunca pasó. Como consecuencia de no entregar las plantas, han muerto compatriotas por falta de oxígeno. Si esas plantas se hubiesen entregado dentro de los plazos que se acordaron, ¿cuántos compatriotas hubiesen podido conectarse al oxígeno y no lo han hecho? ¿Quiénes son los responsables de este fracaso que provocó miles de muertes? El contrato entre la UNI y el Ministerio de Salud fue firmado el 30 de octubre del año pasado, cuando todavía Vizcarra era presidente. Por el Minsa firmó Massetti, por la UNI, el rector Jorge Lías Alvortado, padre de la ex ministra de Economía, María Antoneta Alba. Es más, ella era ministra cuando se firmó este contrato. Así todo quedaba en familia. Pero una amiga cercana de la íntima muralla moquehuana es la otra protagonista de este fracaso. Elizabeth Milagros Chaguares Arpasi fue nombrada jefa del millonario vital proyecto Oxígena 47. Ella se presentó ante todos como ingeniera mecatrónica, una falsa experta que decía ser asesora presidencial, una moquehuana que no posee ningún título universitario y en la UNI nadie la conoce. Hasta este decano de la universidad sostiene que Chaguares apareció como por arte de magia. Y yo encontré a la señorita Chaguares ahí y vi su liderazgo y ella continuó liderando ese equipo de trabajo. La señorita Chaguares ha sido herizada de la UNI porque no encuentran su registro de que haya estudiado en la UNI. Sí, definitivamente no se encuentran sus registros, pero ella nos dijo que sí era de la UNI. ¿Y usted no revisó? No, sí hemos revisado, pero ella ya en estos momentos no trabaja en el proyecto. Nosotros estamos iniciando el día 2, vamos a la entrega en Arequipa y así sucesivamente, durante dos meses y medio, vamos a la entrega de las 18 y las 47 plantas de compromiso que tenemos con el Comercio de Cooperación Institucional. Lo que nos preguntamos es si Macetti y el señor Alba, ambos vinculados al señor Vizcarra, eran conscientes que estaban designando a una persona sin experiencia, sin la acreditación académica, profesional, para encargarse del proyecto de 47 plantas de oxígeno que eran ni más ni menos para salvar la vida a todos los peruanos en esta crisis sanitaria en la que vivimos. Es más, después de haberse reunido dos veces en privado con Chaguares en Palacio de Gobierno, ahora el candidato Vizcarra dice que no la conoce. Señora, señorita Elizabeth Chaguares, no tengo absolutamente ninguna relación. ¿Por qué está en el registro de Palacio de Gobierno? ¿Por qué es quien tiene que aclarar? ¿Por qué se reunió con usted la señorita en Palacio de Gobierno, señor Vizcarra? No la conoce y se reúne con ella en Palacio de Gobierno. Está en el registro del sistema. Vizcarra dice que tampoco sabe nada de esta carta enviada por la manager de Sinopharm, Li Weihua, quien le mandó las vacunas chinas para que se inmunizara en secreto él y toda su familia, con la condición que se firme el acuerdo entre el laboratorio chino y el Ministerio de Salud del Perú cuando él era presidente. Si esto no es soborno, ¿de qué está pasando el gobierno? ¿Fue un soborno o no? Ninguna vacuna tenía eficacia hasta antes de la vacancia del expresidente Vizcarra. Con Sinopharm no hubo acuerdo vinculante, en absoluto, y eso seguramente se demostrará de las investigaciones. Pero se vacunó con las dosis que envió Sinopharm. Lo que vamos a hacer, de acuerdo al propio convenio, es dar el plazo que el convenio establece, que es entre 5 y 8 días, y les hemos dado 5 días para que entreguen las 13 plantas restantes, y si no, resistimos el contrato. Yo creo que fue una mala decisión, fue una apuesta que se hizo por la industria nacional y por la empresa nacional, que evidentemente no salió correctamente. El problema es que el efecto de eso son muertes. Sí, de acuerdo. Ese es un problema bastante complicado, bastante difícil. Se va a producir esas 18 plantas y de ahí en adelante se reincide el contrato. Miles de peruanos mueren cada hora por la falta de oxígeno, pero el gobierno recién se percata que la UNI no había entregado las primeras 18 plantas, una incapacidad que continúa causando la muerte. La organización Respira Perú ha logrado instalar 13 plantas a nivel nacional y salvar miles de vidas. ¿Cómo es que el gobierno no es capaz de imitar este logro? Esta es la larga lista de 42 hospitales a nivel nacional que aún esperan una planta de oxígeno medicinal. Cada día mueren hasta 250 peruanos. ¿Cuántos miles más deben morir para que este gobierno reaccione? Muy orgulloso del trabajo de Claudia Toro que emplazó al sinvergüenza de Martín Vizcarra, que tiene el cuajo de decir, no sé, no la conozco, no me acuerdo, cuando es evidente que él es parte de todo este tramado corrupto, evidentemente. ¿Por qué no me van a decir que este pacto entre el papacito de Alejandra, de Ale Alba, no es cierto, y la ministra Mazzetti, fue casualidad, ¿no? Fue suerte, fue cuestión del azar. Hacen un pacto con la UNI para construir plantas que jamás existieron, la gente se asfixia, y bueno, ahora venimos a enterarnos que es una más de Martín Vizcarra. Pero claro, como siempre, está de por medio también una ministra que es parte de este gobierno. Entonces, ¿por qué la intranquilidad pública, presidente Sagasti? Por estas cosas, por estas injusticias, que usted no ha podido resolver y más bien sí es parte de ellas en muchos casos. Hacemos una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos.